La unión, el cosmos, toda su integración de una simbología. Unos huevitos adentro de la tortilla con un chico de tomatito. Pati, ¿por qué cuando uno tiene hambre no se puede contar eso? Yo trabajaba con mi papá. Y el chiste es también que no se deje muy seca. Yo de niño venía dos o tres años. Y después los calderos son muy importantes en esta zona. Porque ponen el caldero y ponen así, y ponen sus ollas alrededor. Ahí está más fuerte, ¿verdad? ¿Qué representa, Pati, esto que nos contabas hace un momento? Esto representa la unión de todas las estrellas, la empatía del cielo. Ya infló perfecto. Y es su bracero, y aparte que ellas se sientan, lo importante de eso es que ellas se sientan. Y es una ceremonia. Y es una ceremonia como lo hacen, lo tortean en hoja de plátano también. Y lo van haciendo en una forma de la redondez, como el sol, la luna, todos los elementos están implícitos. Aquí como una cosmogonía total. El agua, el fuego, la tierra, las piedras, todo eso que sostiene todo el universo. Ponen así unos 10 segundos. Gracias por ver el video.